Bueno, es una marcha que tradicionalmente es organizada por la sociedad civil, por el grupo PAMA en Canelones, pero que tiene la particularidad de que se repite en todos los departamentos del país. Es una marcha que se llama Caminata por la Vida y está en memoria de las compañeras de los grupos activistas, por los grupos que han fallado y han fallecido por cáncer de mama. Y también es una forma de sensibilizar a la población de la necesidad de hacerse controles a tiempo y que las mujeres efectivamente puedan salvar sus vidas cuando aparezca alguna complicación de este tipo. Pero bueno, siempre acompañando tradicionalmente al grupo PAMA en Canelones, que realmente cada vez está más grande esta caminata, y que da cuenta de la necesidad de la población de meterse con los temas de salud para prevenir justamente algo que es un tema de las mujeres. Para nosotros es fundamental, la verdad que se hace la marcha esta, se hace en todo el país, y para nosotros es muy movilizador porque lo hacemos en honor a las pacientes que ya no están, porque hemos perdido muchas compañeras. A lo largo, mañana cumplimos 18 años del grupo PAMA, hemos perdido varias compañeras y tenemos varias compañeras nuevas que están pasando por el tratamiento. Para nosotros es fundamental esta marcha, es hacer conciencia y que las mujeres se cuiden, se hagan los controles, que el cuidado precoz es lo que nos salva la vida. Entonces para nosotros es fundamental salir a las calles, que nos vean, que estén ustedes también, la verdad que agradeciendo siempre a la prensa que siempre están, que es una forma también de difundir y de hacer conciencia de que nos tenemos que cuidar. Gracias.